¡Hola! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Viceroy. Y sí, como ya leyeron en el título del video, ¿Qué es Soccer Manía? Pero antes de comenzar con qué es Soccer Manía, quiero comentarles porque ya lo habrán notado. Tengo los ojos súper hinchados, tengo alguna infección en los ojos, es por eso que no he podido hacer directo y he subido pocos videos. Por ese motivo tal vez uno o dos días esté un poco apagado el canal, tanto el otro canal de Soccer Manía también. Todo depende de cómo mejore hoy en la noche, pero quería explicarlo para que vean que estoy viendo los ojos todos hinchados, parece que me golpearon, pero no. Pero bueno, cracks, ahora sí, a lo que vinieron y de verdad, de verdad, hermanos, espero que me apoyen. ¿Qué es Soccer Manía? Bueno, Soccer Manía es un canal de YouTube que acabo de abrir, bros. Como lo dice el título, obviamente está enfocado en fútbol, soccer, fútbol, hermanos. Quiero separar obviamente lo que es este canal de Viceroy. Este canal de Viceroy es específicamente para subir FIFA y alguno que otro juego de vez en cuando, como ahorita es el caso, ¿no? Pero principalmente está enfocado en FIFA, de Play 4 y de Nintendo Switch. Ahora que salga el FIFA 21, pues vamos a estar ahí dándole duro, duro con los dos, ¿no? Y Soccer Manía va a estar enfocado en videos de fútbol interesantes o noticias nuevas que hayan salido. Y también va a haber programas en vivo con Gotze o con la Santa Rodonda, también ya hablé con él. Y cualquier invitado que se vaya sumando, ¿no? Que tenga ya su canal de YouTube. Y por aquí abajo les dejaré el link del canal que se llama Soccer Manía. Por aquí también está el logo apareciendo. Por acá o por acá va a estar apareciendo el logo que hemos creado para Soccer Manía. Espero que les guste. Y de verdad, hermanos, espero que me apoyen en este proyecto nuevo, de verdad. Le vamos a echar muchas, muchas, muchas ganas. De verdad, yo sé que confío en ustedes en que me van a apoyar también en este proyecto. Ojo, no voy a dejar de subir aquí en este canal que es mi canal principal, ¿no? La idea es aquí hacer directos y videos diario, ¿no? O lo máximo posible, ¿no? En este caso que estoy un poco enfermo de los ojos, pues no puedo subir tan, tan seguido, ¿no? Pero este siempre va a ser mi canal principal, bros. Y Soccer Manía, canal secundario, junto con el canal de Vice. Porque muchos van a preguntar, oye, pero tienes otro canal de Vice. Que se llama Vice, ¿no? Que es enfocado a móvil, iPhone, iPad, juegos móviles. Todas esas cosas, esos tips. Fotografía y todo eso. Ahí, ¿cómo hago mis miniaturas? Por ahí lo van a ver todo, todo en ese canal de Vice. Y el de Soccer Manía, fútbol. Y el de Vice, pues los videojuegos, ¿no? Y de verdad, por aquí abajo en la descripción van a estar. Ya muchos me han apoyado en el canal de Vice. Todavía no he logrado subir porque no he podido grabar por lo mismo de mis ojos. Pero pronto también va a haber nuevo video ahí. Y en el de Soccer Manía ya tenemos nuestro primer video. Ahí espero sus comentarios, sus recomendaciones, ¿no? Porque vamos a ir mejorando poco a poco como en este canal lo hemos hecho. Y de verdad, muchas gracias, hermanos. Un abrazo a todos. Espero que estén bien. Y cuídense mucho. Bye.